¿Qué tal? Y saludos desde la Concatedral de San Nicolás de Bari, situada en el centro de la capital alicatina. Aquí en la Plaza Abad Penalba es una concatedral que se construyó entre los siglos XVII y XVIII y que tiene un estilo renacentista. Además, es una de las dos sedes, junto a la Catedral del Salvador de Orihuela, de la diócesis de Orihuela, Alicante. Desde aquí vamos a dar la previsión del tiempo para esta jornada y también para los próximos días. En la jornada de hoy hemos amanecido aquí en la capital alicatina con los cielos totalmente despejados y con unos termómetros que registran 32 grados de máxima y 23 de mínima ya de cara al viernes y el fin de semana. Estas altas temperaturas se siguen manteniendo, estos primeros días de septiembre, ya que los termómetros rondarán los 30, 31 hasta 32 grados de máxima y los 23, 21, 22 grados de mínima. Nos espera un fin de semana con mucho calor aquí en el centro de Alicante.